Vamos a recibir a una mujer que es orgullo nacional. Tiene el talento, la inteligencia y ahora tiene la aplasta. Con nosotros, y señores, de pie, por favor, porque llega un orgullo colombiano. Con nosotros, la medallista olímpica, Lorena Arenda. Lorena Arenda, viene marchando hacia acá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vean a este público de pie! ¡Vean a este público de pie! De las tierras de Quindío, con su verde y su café, llega a nuestro campo de mar, no está aquí en de sus ocho. ¡Bravo! Lorena, querida, sienta, de vorazca, de verdad. ¿Qué me trajiste? Yo veo. Bueno, todavía no. Ah, todavía no, entonces póngalo ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Una llave de un Ferrari. A mí. ¿Qué más, pues? Bien, ¿y usted qué? Aquí, contento, porque tenemos a vos, hombre, medallista olímpica en marcha. ¿De qué se llama, cierto? Sí, marcha atlética. Marcha atlética. Eso no es cualquier cosa. ¿Cómo marcha tu vida? Muy bien, súper bien, ¿y la tuya? Ah, la mía. Te voy a decir, no es fácil, Lorena. No. No es fácil, Lorena, porque vos sabés que yo, sana pandemia, loresna, y he encerrado un año con esa señora. Pero ella no ponía a marchar, no. Ella te ponía a marchar a vos. Ay, María. Ay, o sea, me ponía, vea, me ponía a hacer todo. Marchar, correr, nadar. O sea, me ponía a hacer todo. Sí. Y dice acá, corazón de meslón, que fuiste acolista de una iglesia en el Quindío. ¿Fuiste acolista también? También. De todo lo que se pueda, hay que hacerlo y aprenderlo. De verdad que no estuve mucho tiempo, pero fue muy bonito esa experiencia. Estuve en el 2008, que estaba haciendo la preparación para la confirmación. Y ahí, pues, quise tener esa experiencia. Vení, y una pregunta. Pues que yo veo acá que el sacerdote dijo, es que vos desde esa época tenías talento por el atletismo. Y es que, ¿qué? Que corrías yendo a la elevación. Por el vino. Por el vino y por las hostias. O sea, corrías por el vino y le dije, vea, ese muchacho, ¿cómo corre? Y por las hostias para que no me pillaran cuando me las comía. Es, robamos hostias. Sí, pero no las consagradas, esas no. Eso sí. Segunda, tomamos vino. También. Como buen atletismo, listo. Tercera, ¿sabemos tocar la campanita en la elevación? Uy, no, es así muy duro. Eso... Sí, sí, y eso tan grande y hay que jalar esos lazos muy fuertes. No, no, hasta allá no me daba. Claro, y la hice una perder el hilo al cura. Eso. A mí, en cambio, yo fui a colito como vos, pero me pasó algo diferente. ¿Qué? A vos te dijeron que servías para la marcha, a mí el cura me dijo que me marchara. Básicamente. Ojo, entonces fuiste, vos sos de la Eca Festero, y te fuiste en un momento para Medellín. La gente no sabe, Medellín es en la ciudad. Y allá conociste, yo estoy referenciando cosas que me contaban aquí. Tú me dirás, no, eso es mentira, eso es lo que caspa de María Sosa, usted que le informó. Que, oh, tal, es mejor y tal, ¿cierto? Como... Eso. Camilo Calderón fue quien te potenció el talento, ¿quién? Sí, bueno, primero hubo una persona antes de él, que fue por imitarlo, al cual pues era lo único que hacía marcha en ese tiempo, en el 2009, que ni sié, por imitarlo en los ejercicios de marcha, él me decía que podía marchar porque lo hacía muy fácil, de una forma muy natural. Y pues yo le decía que no, porque pues no me convencía y pues no me gustaba. Pero soy persona de retos, me gusta aprender, entonces acepté ese reto y fue John Edier Calderón quien pues me dijo que hiciera. Pero Juan Camilo fue el que ya me inició en la marcha, ya fue quien me enseñó la técnica de la marcha, porque la marcha, como saben, es una modalidad que requiere de mucha técnica. Entonces él fue que... Pero, 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 Mazmi, ¿puedes decir Mazmi? Ya somos relajados. Claro, Pazpi. El tío. Salate tú. Me diga nada, que hay, María. Toda marchando. Y muy bien, ¿no? ¿Cómo descubre uno que es bueno para la marcha o que iban de afán para una reunión o qué? Hágale, yo le digo a ver si usted sirve. Háganle pues. Vaya caminé rápido. La carrera, la carrera. Pero mueva los brazos. No, así no. Pues así voy yo en berriondado como me mie, me mie, maldita. No, así no. Usted camina normal, ¿sí o no? Como usted camina. Solamente queda un poquito más rápida, pues así ya más o menos uno se va dando cuenta. Pero así como vos lo hiciste, ¿qué se mejora contando chistes? Vos ves gente en la calle, sirve para marcha, ¿no sirve para marcha? Hay veces, uno como que ahí ve, puede ser, pero pues uno no, como le va a decir venido, vamos a marcha. No, 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 pero que vuelve a gente, que le ves talento. Yo le veo talentos a la gente, yo le he visto. Una prima mía trataba muy duro al novio y él volvía. Y yo le vi talento para el squash. Ayer vi un señor haciendo nada y le dije, ¿usted tiene talento para natación? Un primo mío, un primo mío estuvo en tres bandas. Le vi talento para el billar, yo dije, lo suyo es el billar hermano. Y a un tío mío le ha robado cuatro veces, cuatro veces le ha robado en la tienda. Yo le dije, ¿usted tiene talento para el boceo? Resistió cuatro asaltos, vea tan berraco usted. No tiene que ver los talentos de la gente. ¡Vamos! Con la Jan Session que tenemos acá, que le llama mis favoritos. ¡Ay, mira! Pero que es esta de... Virami. ¿Vos de dónde trajiste eso? Mira, mira, nosotros tenemos un equipo de Azka, de la producción de esos dos show, que es muy verrasca, muy teza, que consigue las cosas, que baila vos. Entonces consiguió, peluchito, este es de Río. Sí, de Juegos Olímpicos de Río. ¡Ay, qué bello! Y vos los guardás y todas las cosas. Y lo tenía muy guardado, vea. Vea, así era un saludo para... Muy experto. ...el tío mío que le apareció un hijo ayer, lo tenía muy guardado. Lo tenía muy guardado. ¡Mírame! ¡Uy, no! ¿Este de qué Juego Olímpico es? De los Olímpicos, del polvo, pues, te digo, fue. Está re nítil, me va a dar. Ey, pero así yo no lo tenía guardado, usted me le echó polvo. No, 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 todo bien. Más, yo no le eché nada. Es más, le voy a recuperar estos cilitos, porque uno no sabe que se hizo un recuerdo de cuando se cayó. ¿Ese cómo se llama? No, ese, imagínate cómo está. Es un peluche que me dio mi madrina hace, cuando tenía como tres meses. Y mírame el ojo, mírame este ojo y mírame este. ¿Lo ves? O sea, el pizquito, a ver, ¿cuánto nos ve? ¿Cuánto nos ve? Pero vos estás gozando mucho mi peluche. No, 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 es que es bueno gozar con el peluche, venga. Y otro de tus favoritos. Y un favorito muy importante. Este es un favorito espectacular. A ver, ¿con qué va a salir? Ay, no. ¡Qué amiguitos! ¡La medalla! Games of the XXX11 Olympian Tokyo 2020. Aquí está. Esta medalla de plaza y pesa. Bastante. ¿Pasa lo bien que? Bastante. Pesa, pesa porque la lograste con mucho esfuerzo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa vaina? Bueno, antes de que fuera esa competencia, pasaron muchísimas cosas desde muchos años atrás, pero no yéndonos tan lejos antes de viajar a concentración a Estados Unidos, a Filadelfia, pues yo viajé, empaque el mismo día, yo casi nunca empaco el mismo día, pero ese día estamos en concentración, llegué, empaque y se me quedaron muchas cosas. Sí, ¿qué te quedó? Se me quedó, imagínense, lo más importante para ir a juegos, la acreditación. Ay, entonces, ¿cómo entro? Ah, yo soy amiga de Susu y pase. Sí, eso, yo dije, soy amiga de Susu y de una pase, sí, ¿cómo no? ¿Y tú es que hiciste? No, me tocó llamar a mi amigo de apartamento, a mi psicóloga y al médico para que me enviaran eso y después me di cuenta que también se me habían quedado los tenis para competir. Ay, así no podemos, Lore, Lore, es nada por Dios, pero así no podemos. Pues, o sea, en serio. En serio. Y los nerds, ¿qué piensa uno en el momento de la carrera? Bueno, antes de la competencia, sí, hacía muchos años no sentía tanto susto como ese día. Antes de las horas antes, previa a la competencia, sentía que se me iba a salir el corazón. Uf, sentía mucho susto, pero cuando ya iba a iniciar la competencia estaba muy tranquila. Ya había hablado con mi psicóloga, con el médico, ya habíamos sabido que habíamos hecho una muy buena preparación y que ya estaba listo todo, que era solamente estar concentrada y ya. ¿Y cuántos kilómetros son? Veinte kilómetros. ¿Dándole y tal? Veinte kilómetros sin parar, dándole y dándole. Viní, una cosa que me dicen acá, yo no sé si eso es true o es false. A ver. ¿Falso o verdadero? Ajá. ¿Te pegaban, te arañaban, eso se da? Por decirlo sí, o sea, muy visual no se puede porque las cámaras ven casi siempre los que vamos lateral, eso es un grupo, no sé si vos viste los videos o algo así. Somos grupos que vamos y a veces nos debimos en muchos grupos, pero nosotros íbamos en los primeros grupos y ahí yo estaba en la parte interna, en esa parte interna, por ir tan pegadas, suceden todo ese tipo de cosas. El braseo, uno por ejemplo ahí yo llevo la mano, la otra la puede llevar en sentido contrario, entonces se choca uno. De hecho yo por acá terminé con morados, él al lado mío iba una de China, ajá, y ella me alegaba, pues yo estaba braseando muy duro porque me podían quitar los tenis. Ahí sí no me perdí, no entiendo, es que yo estaba braseando muy duro porque me podían quitar los tenis, que al principio en las carreras le dicen, oh, la que pierda de casa sin tenis, pues, ah, no, yo me hago matar. Eso, claro, de pronto, claro, ya los tenis de la campeona se los roban, pero no, o sea, en la parte de atrás cuando da el paso le sacan el tenis. Ah, se paran en el, ah, ok. Entonces se lo sacan y pues le tocaría parar a ponérselo y pues eso quitaría tiempo. Y eso lo hacen algunos de maldad. Exactamente, por estrategia, por maldad, por todo. Entonces la de China, yo braseo muy fuerte y pues la rozaba mucho y ella era alegándome, pues obviamente no le entendía. Claro, alegando en chino. Imagínense, uno no le entiende nada a un chino ahora alegando. Y ya pues, a mí, yo estaba muy relajada, yo no le ponía cuidado y ya, yo estaba concentrado. Ay, mi hijo, me parecía hablándome en chino usted, yo no le entiendo nada. De malas como la tirita del bracielo, oiga, esta, que, que creyó, que creyó, siga ahí. Sí, ajá. Yo le era, es que me marcho aquí, me marcho. Eso, entonces marchaba más rápido. Vení, tenemos una sección que se llama, yo acuso. Tú más, más. Ah. Se acusa. Y cito. Dos puntos, abro cosmillas. Al camisnar nadie la alcanza. Por lo general, casmina ráspido, nunca despacio. Salir con ella, hacer vueltas, es horrible, porque lo bota uno. Yo, imagino, la mamá haciendo, ay, pero, eh. Ay, sí, pero así es. Doña Ruiz, diciendo, Lorena. Ay, Sandra, Lorena, venían, espérate a ver. Sí, mi mamá es, yo, mami, vamos a salir. Ay, no, pero yo no voy a salir. ¿Cuánto nos demoramos? Yo, mami, tenemos una hora, dos horas, porque tengo que hacer esto, eso. No, yo no voy por allá con usted. Y además que usted está caminando muy rápido. No, mami, pero vamos, que la necesito. Y cuando vamos, sí, es literal así. Sí, pero no, se atora y afán, y yo, ya me acostumbré a estar conmigo. Ay, siga más, siga más, y nos vamos con la lengua afuera. Mami, rápido, camine un poquito más rápido. Ay, qué pecado. Los que quieran aprender rápido a caminar, como nuestra caspeona, salgan por un barrio peligroso a caminar a las 12 de la noche. Ahora que usted aprende marcha, pero, ave María, mía. ¿Y eso qué es, verdad? Venga, pues. Yo pillo. Espere, espere, ya no abro aquí, corazón de melón. A ver, el liviano. Ah, bueno, es esperanza, amor. Ojalá y le sirva, vamos a ver. Ay, no, qué tensión. Qué tiradero de caja. Sí, porque es una caja, porque es una caja. Uy, véame, véame. Ah, no, no, va a ponernos eso. Ven y a ver, que para qué estudiamos, pues. Poneme musiqueta, poneme musiqueta. Pues tiene que quitar la otra. Oye, está pa' que... Bueno, aquí estoy tratándome de poner esto, mientras... Mientras yo adelgazo, vamos a un corte. Y ya regresamos. Se pone a marchar. Oigan, no, no. Bueno, y Suso, ¿dónde están? Suso, os doy el programa. Aquí estoy, mira, aquí estoy. ¿Qué creyó? Oye. Estamos listos, estamos listos. Mami. Oye, papi. Soy ricuro, estoy ricuro. Sí, aguanta. Miren. Más éxito todavía, apretadito. Ni todas las personas del público. Hombre, mujer, los que quieran, vengan, por favor. Eso. ¿Tú vas, tú? ¡Bravo! ¿Cómo te llamas tú? Daniela. ¿Tú? Iván. Listo. Vamos, uno, dos, tres, Iván, cuatro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una carrera de... Tú nos vas a explicar lo que es la marcha. Eso no es como caminar como si no fuera para el baño, mi hijo. ¿Cuáles son las técnicas de esta vez? Bueno, hay dos fases por las que lo pueden descalificar a uno, que es fase de vuelo, que son los dos pies despegados del piso al mismo tiempo. Esa modalidad es subjetiva, es a lo que el juez vea. Y la otra es flexión de rodilla, que cuando ese pie va adelante tiene que hacer esto, totalmente la extensión. Y debe ser en talón, porque si apoyas así, automáticamente... Eso para que empiece la cámara... Pero sé con tacón, es como va a ser. Tiene que ser así. ¿Cierto? Así. Sí. Es talón, punta, talón, punta. Talón, planta, punta. Talón, planta, punta. ¿Podrías mostrarnos? Claro que sí. Pues si quieres, si quieres, si no quieres. Claro. Vea, es primero talón, planta, punta. Con la punta se hace el impulso hacia adelante. Ah, ok. Entonces, pero casi siempre es como si usted caminara, pero ya, digamos así. Ok. Listo. A ver. Estamos aquí. Hágale un poco. A ver, a ver. Vení, yo me voy a quitar eso un momentito. Para respirar, hombre. Mira, a ver. No, no, aquí tengo la reserva para la carrera. Entonces, es ir hasta allá y volver. Más fácil. Vamos a caminar sobre una línea. Ok. Entonces, una línea, pues, siquiera imaginaria. Entonces, sobre esa línea van a dar siempre los pasos así. Como si estuvieran modelando. Ah, ok. Pero entonces, relajado, suéltese, no se me estresen. No, pero... Ah, me solté, me solté. Me empoderé, me empoderé. Claro. Me empodero. Ni Carlos Vargas de la red camina con esa elegancia. Bueno, hagámosle pues la carrera. Vamos, espere, vamos y volvemos. Y ya que gane. Pero muevan los brazos también, para que se vea mejor. Eso, así. Adelante, atrás. Ah, pues esto tiene más arandelas que un transformer, mija. ¿Qué es eso? Es muy técnica, por eso vamos a mover los brazos también. Ágale pues, arranquenlo. Eso, a ver. Yo les digo cuando, espere. Espere. Como bailando merengue, pues. Eso, así también. Hágale pues. Uno, dos, ya. Bueno, vamos a los brazos, eso. Vamos, la mesa, la mesa. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡En tu cara! Muchas gracias. Gracias. Me dicen acá que, que necesitan, a ver si tú me ganas a mí. Hágale pues. Como yo acabé de ganar. Listo. Hágale pues. ¿Tú eres listo? Se prepara otra vez con Photofinix, aquí. Eso. Voy a ganarme a ganar. Pero sin trampa, pues. No, tranquilo, yo soy como la china. Como la chita. Hágale pues. No me va a pegar entonces. No, 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 tranquila, tranquila. Bueno, tres, dos, uno, va. Hágale pues. ¡Vámonos bien, acá! ¡Vámonos bien, acá! ¡Ah, voy ahí! ¡Ah, gané! ¡Gané! ¡Vámonos bien! Muy bien, muy bien. ¡Lo máximo! Loresna, estamos felices. Gracias por darle esta alegría a Colosvia. ¡Y vamos por la de oro! ¡Y tenemos la de plaza! ¡Lorena! Medallista olímpica, nos vemos en ocho días. ¡Chao! ¡Abrazo! ¡Pasamos bueno! ¡Chao, chao! Veanme cómo le marcho. Veanme, veanme. La Sousa, Sousa, Sousa Show La Sousa Show